Buenos días, doctor Manuel Hernández, familia DINEC. Estamos en la ciudad de Macas y estamos con nuestra primera feria de intercambio. Hoy, 27 de abril del año 2024. Estamos con las personas que nos han pedido y han impulsado, han creado sus cuentas, y como vemos aquí tenemos los productos que en esta primera feria me parece súper importante. Si algunos todavía, como hemos dicho, no han estado convencidos de que el dólar soberano mundial funciona, aquí está la muestra. Estamos con una expectativa enorme, inclusive están diciendo que ya algunos han hecho, de decir que me voy a llevar tal o cual producto. Entonces, nuevamente decimos que la feria funciona, que el dólar mundial humanitario funciona, de tal manera que yo creo que una de las ferias que comienzan hoy, históricamente aquí en Macas y en la provincia, vamos a seguir y ojalá seamos recurrentes. Quiere decir que vamos semana a semana y conforme a lo que nosotros podamos avanzar en el proyecto, vamos a llegar a tener los famosos centros RAD. ¿Qué son los centros RAD? Los centros RAD son lugares en donde yo puedo ir a comprar todos los días, pero ¿quiénes comprar y vender? ¿Quiénes compramos y vendemos los que estamos en el proyecto DINEC? Así es que yo les agradezco enormemente a estos primeros valientes participantes de esta primera feria de exposición, de intercambio, de dólar soberano mundial. Y quiero que ustedes mismos palpen que este proyecto funcione. Y si funciona, aquí funciona en todas partes. Repito, para nosotros es un tanto histórico porque es la primera feria que vamos o que estamos realizando en este momento, es la primera feria en la provincia de Morona, Santiago y de manera particular en la ciudad de Macas. Entonces, esto va y extendiéndose y no va a parar, por supuesto. Para los que están presentes aquí, yo tengo nombrado ya tres administradores en la provincia. Está nombrado el administrador en Gualaquiza, el que se encarga de todo el cantón. Está nombrado el administrador de San Juan Bosco y está nombrado el administrador del cantón Sucúa. Vamos a nombrar en los próximos días, vamos a entregar la credencial. Morona es un cantón enorme y quisiera que venga Andrés. Andrés Molina se va a encargar de la parroquia Sevilla Don Bosco. Pero desde mañana vamos a pedir que traiga un equipo para capacitar, porque tenemos problemas en la inscripción. Y la inscripción tiene que ser bien hecha, de tal manera que no nos rechacen a nivel nacional. No es que nos rechazan porque sí, sino porque hay que cumplir siempre los tres requisitos que estamos hablando, los tres datos. No estamos poniendo bien los datos como es, apellidos y nombres con mayúsculas, la fotografía que tiene que ser del tamaño muy particular y la dirección a través de Google Maps. En todo caso, vamos a disfrutar de esta hermosísima feria y con esto yo quiero dejar inaugurado esta feria. Pido un aplauso para ustedes, porque ustedes son los actores de este proyecto y entonces procedamos a realizar nuestro intercambio a través del dólar soberano mundial. Quiero aquí finalmente, como parte más clara del asunto, agradecer a la municipalidad del Cantón Morona, en la persona del ingeniero Francisco Andramuño. Nos ha dado este lugar que es hermoso, aquí tenemos para estar unas 200 personas tranquilamente haciendo negocios, diríamos, saliendo de la pobreza. Y como ven, tenemos instalado el internet, igualmente del municipio que nos ha facilitado. Pero esperamos que para las próximas ferias ya el sistema de fluido eléctrico se estabilice y entonces no tendremos mayores problemas. Y esperamos a todos los demás que a sus familiares les hagan que accedan al proyecto de INEX. Repito, el proyecto está para todos los ecuatorianos y esto funciona. Muchísimas gracias y saludos de nuevo para ustedes.